El Consejo Municipal del municipio de Sonzón terminó su primer bloque de sesiones ordinarias del mes de mayo. Durante este periodo de sesiones se han recibido una serie de informes de gestión por parte de diferentes entidades y secretarías de despacho. Entre las entidades que estuvieron ante el Consejo rindiendo informe está la Escuela Glorias del Fútbol, estuvo su director, el señor Juvenal Flores, exponiendo un muy lindo proyecto que tiene con muchos niños sonsoneños que se están beneficiando de esta escuela en iniciación en fútbol. Ellos están siendo auspiciados por sonsoneños ya veteranos del fútbol, no solamente que residen acá en Sonzón, sino en otras partes de Colombia y además del mundo. Igualmente estuvo allí ante el Consejo rindiendo informe la mesa LGTBI. Esta mesa está recientemente conformada y ya ha habido varios logros que han tenido, entre ellos foros, obras de teatro. Y como ellos ejecutan presupuesto del municipio, pues quisieron rendir ante el Consejo informe, no solamente por el presupuesto que están ejecutando, que aunque es bajo, pues quisieron también sensibilizar a los miembros del Consejo para que se les aumentara un poquito el presupuesto que se les asigna cada año a esta mesa o a esta población. Las secretarías de despacho que rindieron informe ante el Consejo Municipal durante este bloque de sesiones ordinarias fueron tránsito y planeación. La Secretaría de Transporte rindió informe acerca del plan de acción del año 2018, todas las ejecuciones del plan de desarrollo y el plan de acción del año 2019. Nos dio gusto escuchar de labios de la Secretaría de Transporte que se está ya licitando para hacer la señalización vial del municipio. Es muy importante este proyecto, ya que muchos ciudadanos onzoneños se nos acercan como concejales a pedirnos que les colaboremos acerca de señalización de varias calles que ofrecen confusión a los conductores, sobre todo porque tienen señalización vertical y tienen señalización horizontal diferente. Entonces fue muy importante que la Secretaría nos hubiera dicho que ya está en camino este plan de señalización vial. Planeación informa al Consejo acerca de los porcentajes de ejecución del plan de desarrollo, lo que han ejecutado hasta la fecha. Realmente nos dimos cuenta como concejales que la ejecución ha sido más bien bajita. Esperamos y nos informaba el Secretario de Planeación que durante este año se van a hacer muchas obras, entonces lograrán tener un porcentaje más avanzado del plan de desarrollo. Entendemos como concejales que el plan de desarrollo generalmente nunca se desarrolla en un 100% o se ejecuta en un 100%, pero sí queremos que el porcentaje de ejecución sea más alto. También tuvimos el estudio del reglamento interno con la ayuda del doctor Cristian Loaiza, jurídico del Consejo. Hemos estado estudiándolo porque hace falta que se actualice a la normatividad vigente. De manera que estamos en esa tarea de estudiarlo, de adecuarlo para que se vuelva acuerdo municipal, porque para el Consejo es muy importante tener una reglamentación que le aplique para todo su quehacer. Durante estas sesiones también se realizó la elección del concejal más destacado, de acuerdo a la Ordenanza 39 del 14 de diciembre de 2018, de la Asamblea Departamental, quedando esta distinción en manos de la concejala Belén Valencia Cuervo, actual presidenta de la corporación.